Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Yo soy Zoraida en el otro ladito de acá. Les pido disculpas por no haber hecho un live como normalmente, como Dios manda, como dicen por ahí. Pero ya ustedes pueden escuchar mi voz que estoy enferma otra vez. Y decidí pues hacer un flash sale. Así que hashtag llama la vecina. Ya acomode los números, acomode todo. Y voy a estar enseñándote toda esta joyería lo más rapidito que yo pueda. Hashtag llama la vecina. Tú sabes que esto es Paparazzi Accessories. Es joyería de 5 dólares, libre de níquel y de plomo. Y hago envío a todo Estados Unidos y Puerto Rico por 4 dólares, ¿ok? ¿Qué más te puedo decir? Que puedes visitar mi blog en ZoraidaVelez.com para que conozcas un poquito más de mí. Así es que nada, organice los collares por colores, como tú puedes notar. Por si acaso quizás estás buscando algo específico, o te compraste un traje nuevo, o piensas en algún color que es el que más te gusta, pues definitivamente puede ser que lo tenga, ¿ok? Comenzamos por aquí. El número 4 es este collar en perlas anaranjadas. Mira cómo es el tono de las pantallas. Pero si vamos bajando un poquito más, tiene como ese color perlado y también el bit es como un poquito más opaco. Tiene como los dos tonos con detalles en color plateado. De ese tengo varios. Ese va a ser el número 4, ¿ok? Número 5 va a ser este también, que es como un color coral. Mira cómo son las pantallitas que vienen gratis. Y mira cómo es en la parte de abajo. Son dos cadenitas y es como en acrílico, ¿ok? Ese va a ser el número 5. Si te gusta ese, tengo varios también. Número 7 es en color brass, o sea, oro antiguo con anaranjado. Y mira cómo es el diseño. De este también tengo varios, si te interesa. Número 7. Número 9 es este que está aquí. Tiene sus pantallitas como en clear, en un colorcito anaranjado, o podríamos decir que un color coral también. Pero este también está mezcladito con azul turquesa. Mira qué bonito está este. Este es el número 9. Número 15 es este que está aquí. Mira cómo son las pantallitas. El material es como en leather, es doble, por el ladito, y es una pieza sólida en la parte de abajo en color plata. De este 15 me queda uno nada más. Número 17 es este también en anaranjado. La cadena es en plateada y mira el diseño que tiene, ¿ok? De este número 17 me queda uno nada más. 22 es este que está aquí. Mira cómo son las pantallitas. Saluditos a los que están por ahí. ¿Quién puede estar por ahí mirándome? Es como un color coral también, cadenita plateada. Y mira el diseño en la parte de abajo, ¿ok? Este es el número 22. 23, ustedes saben que yo pongo los sets juntos, pero no necesariamente. Tienen que ir juntitos. Son estas pantallitas que son en rhinestone, en color rosadito, pero si te fijas, mira cómo es la forma de la pantalla. Es como si tuviera una curvita. Mírala ahí. No fue que yo le pase por encima con el carro ni nada de eso. Es que la pantalla es así. Entonces, este set, como te dije, es el 23. Las pantallitas rosaditas, pero quiero enseñarte el collar. De este collar me queda solamente uno nada más. Mira cómo es el collar. Tiene dos cadenitas. Tiene los beads en rosadito, pero entonces tiene uno como en cristalitos rosaditos también, ¿ok? Así que si te gusta este set, va a ser el número 23. 25, me queda solamente uno nada más. Collar rosadito. Es este. Mira cómo son las piedritas. Míralo ahí. Si te fijas, tiene detallitos entre cada una de las piedritas de los beads. Tiene ese detalle en color plateado. Verónica, ¿cómo estás, mamita? 33, es este que está aquí. Mira cómo son las pantallitas. Cadenita plateada también. Y mira cómo es el color rosadito. En la parte de abajo, combinado con plateado también, ¿ok? Ese es el número 33. 48, es este que está aquí, rosadito, con plateado. Y mira el diseño. Qué bonito está. En la parte de abajo. Tiene como dos filas de beads en la parte de abajo. Ese es el 48. No se olviden de compartir este video, por favor. Se lo voy a agradecer. 94, es este collar. Es bien sencillito. Mira cómo son las pantallitas. Cadenita plateada también, pero mira cómo es el diseño del collar. Tiene esa piedrita roja, pero es un rojo como un poquito más oscuro. Y mira el diseño que tiene. Parece como una flor. Ese me queda solamente uno nada más. Ese es el 94. 52, es este. Piedritas en roja, cadena plata también. Y mira el diseño. Tiene corazones, tiene beads en plateado. Y también tiene beads en rojo, ¿ok? Este me queda uno nada más del número 52. 62, es este en rojo también. Míralo ahí, plateado. Con rojo. Y este rojo es un rojo subido también. Este es el tono de ahora del otoño. Uno de ellos, los azules, rojos. El rojo así como tirando a color vino. Se ve muy bonito. De este me quedan dos, del 62. 72, mira cómo es este rojo. Yomari, ¿cómo estás? Míralo aquí qué cosa más chulita, en color rojo. De este me queda uno nada más. Si te fijas, la piedra tiene el diseño, como yo le digo, como las venitas o marmoleadas, ¿ok? Ese es el número 72. 60, es este que es bien sencillito. Déjame echar esta pulsera para acá, ahí. Bien sencillito rojo. Ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo está Yomari, Yomari? Ahí está. Mira, mira qué sencillito es este rojo, pero este es rojo un poquito más clarito que el anterior. De este me queda solamente uno nada más. Este es el 60. 95 es este collar. Mira qué hermosura. Nena, todavía tengo esta cosa. Yo no sé qué rayo es. Mira cómo son las pantallas. La cadena de este es doble por el ladito, pero mira qué bello está este collar. Este me queda uno nada más, en color rojo. Este es el 95. Y la pulsera, el cuff, mira cómo es. Bellio, bellio, bellio. Míralo ahí. Ok, este set serían 5 el collar y 5 la pulsera. 68. Ahora déjame moverlo para el otro lado. 68 es este en amarillo. Es bien sencillito también. Mira cómo son las pantallitas. Y mira qué bonito está en la parte de abajo, con ese rhinestone y esa flor. Bellio, bellio. Este es el número 68. Vamos a ponerlo ahí. 91. No se olviden de hashtag llama a la vecina. Es este en color mostaza. Mira cómo es este. Tiene diferentes tonos. Tiene plateado. Tiene como ese color. De momento parece como un color peach. Qué sé yo. Y va cambiando. Plateado. Entonces, si te fijas la piedra. Ves que por un ladito es este. Ay Dios mío. Como mostaza. Y por el otro ladito es como si fuera quemadita. Y las pantallas son iguales. Las pantallas mira cómo es por un ladito. Y mira cómo es por el otro lado. De este me queda uno nada más. Hilaria, ¿cómo estás? Ese es el 91. Entonces, el 54. Vamos por aquí. Es este amarillito. Que me queda uno también. Míralo ahí. En cristalitos amarillitos. Mira qué bonito está. De este me queda solamente uno nada más. Y dije que es el 54. 82. Es un collar mediano largo. Acuérdate que lo estoy enseñando por colores. Mira cómo es amarillito. Cadenita plateada. Con diseños también. A mí con la combinación de plateado con amarillo. ¿Ok? Ese me queda uno nada más. Este collar acrílico. En amarillo. Me quedan dos disponibles. Mira cómo son las pantallitas. Que vienen gratis. Y mira cómo es el collar. Muy bonito también. Es clear. Es como un amarillo clarito. Porque mira. Yo siempre digo que este collar parece un bomboncito. Este es el número 45. De ese me quedan. Me quedan dos. Hilaria, ¿todo bien allá en Puerto Romano? Con eso de la tormenta y qué sé yo. 64 es este. Que es un baby blue. Mira cómo son las pantallitas. Y mira cómo es el collar. En la parte de abajo tiene sus piedritas en plateada. Con ese color azul clarito. ¿Ok? Este es el número 64. Vamos con los violetas. 97. Es este que está aquí. Mira cómo son las pantallitas. Violetitas. Entonces, te voy a enseñar el collar. Parece como, no sé. Este diseño parece como triángulo. En color violetita. De este me queda uno nada más disponible. Si estás viendo la grabación. Me deja saber. En este caso me puedes mandar el número. Porque como es más rapidito el video. Es más fácil buscarlo. ¿Ok? 83 es este. Violeta también. Mira cómo son las pantallas. Cadena plateada. Tiene la combinación plateado con violeta. ¿Ok? De este me queda uno nada más. 83. Seguimos por aquí. 86. Es este collar. Y les pido disculpas. Como les dije ahorita. Porque estoy enferma de nuevo. Y estoy. Ya tú puedes oír mi voz. Que estoy toda mocoso otra vez. Yo no sé. Uno se pone viejo. Y como que le cae todo encima. Tú puedes crear una cosa así. Mira cómo es la cadena esta. Es una cadena doble. Y el bit. Es en violeta también oscuro. Míralo ahí. Plateado con oscurito. Y yo le puse esta sortija. Que tiene rhinestone. Y la piedra del collar es la misma. Que la de la... La del collar que dice Hilaria. Todo bien. Y lo que nos asustó fue el temblor. Nena. ¿Qué es eso? Dos temblores corridos. Como quien dice. Uno detrás del otro. Yo dije. Ay Dios mío. 96. Es este. Violetita también. Mira cómo son las pantallitas. Pero este es más clarito. Porque las pantallitas son como... Como... Como clear. Como cristalito. Y mira el diseño de este. Déjame sacar este número para acá. Porque no lo puedo coger bien. Míralo ahí. Tiene violeta. Más oscurito. Como sólido. Tiene plateado. Y tiene esos círculos también. Mira qué bonito se ve este. Ese. Dije que iba a ser el número 96. ¿Ok? 99 es este set. Mira la sortija. En color verde olivo. Sabes que la sortijita es elástica. En la parte de atrás. Y este collar me queda uno nada más. De este 99. Me queda solamente uno. Mira cómo son las pantallitas. Ups. Ahí van. Pantallitas en verde olivo. Y déjame enseñarte el collar. Mira qué lindo está este. ¿Ok? ¿Cómo estás Isolina? Mira qué bello está ese collar. Y... Dije que sí va a ser el número 96. 99. Ay Dios mío. Ahí va. Y mira la sortijita. Déjame ponértelo aquí. Mira qué lindo está. Para que lo vea junto. En este caso serían 5 el collar. 5 la sortija. Obviamente. Más el taxi. El envío. Número 8. Es este collar. En acrílico. Pero este es un color brass. Pero este tiene dos cadenitas. Cadenita doble. De este me quedan creo que dos o tres por ahí. También. Este es el número 8. Número 20. Es este que está aquí. Déjame quitar esto. Para poder enseñarte el collar. Con la pulserita. Este es un set. Mira la pulserita cómo es. Este es el número 20. Lo puse al revés. Mira qué bello este collar. Esta cadena. Perdón. La pulsera elástica. Verde. Rhinestone verde. Y va con este collar. Que está aquí. Déjame ver cómo lo puedo enseñar. Porque me faltan manos. Ustedes saben que yo siempre digo que me faltan manos. Mira ahí el collar. Déjame ver si lo puedo enderezar. Mira el collarcito qué lindo está. ¿Ok? Bien sencillito. Y las pantallitas. Míralas ahí. Verdecita. La cadenita plateada con la piedra verdecito. ¿Ok? Este set. Como te dije. Va a ser el número 20. Y tiene su pulserita también. Si te interesa. Seguimos por aquí. El número 57. Es este que está aquí. Verdecito. Mira cómo son las pantallitas. Larguitas. Y este collar. Lo puedes utilizar como si fuera un choker. Míralo ahí verdecito. Déjame poner esto acá. Porque tampoco puedo ahora. Ahí. Mira cómo es. Verdecito con plateado. Y es un collar que lo puedes utilizar como un choker también. ¿Ok? ¿Cómo están por allá? Por donde están ustedes. Esta es la sortija que yo le puse. Que hace juego. Si te interesa el set. Como ya te dije. Serían 10 dólares. Y dije que este iba a ser. El número 57. ¿Ok? Este que está aquí. 57. Si te interesa solamente una pieza nada más. Me deja saber cuál es la pieza que te interesa. Si es el collar o es la sortija. 87. Es este verdecito también. Mira cómo son las pantallitas que vienen con este collar. Ay Dios mío. Debo las uñas sucias. Qué vergüenza. Ay Dios mío. Lo que yo hice con estas manos. Mira cómo es el collar. Bien sencillito. Verdecito. La parte de abajo. Súper duper sencillo. Número 87. Ahí está. 37. Es este. Verdecito también. Míralo ahí. Ahorita enseñé este en rojo. Pero lo tengo también en verde. Y déjame enseñarte. Cómo es el collar en la parte de abajo. Tiene piedritas verdecitas. Tiene plateado. Y tiene también como esos corazones. ¿Ok? Ese es el número 37. 79. Verdecito también. Plateado. Míralo ahí. Pero este tono de verde está bien bonito. Y si te fijas. También tiene como ese diseño las piedritas. Como yo digo. Como si fueran venitas. Anarana. ¿Cómo estás? Ok mamá. Yo te lo separo. Thank you very much. Lo que necesito es tu email. Para entonces enviarte la factura. 66. Es este. Verdecito también. Mira cómo es. Cómo son las pantallitas. Y mira cómo es el diseño del collar. Plateado con ese verde. Como clarito. Mira que chulito está también. Acuérdate que todos son 5 dólares. Envíos son 4. Y obviamente el tags también. 88. Es este. En color cremita. Mira cómo son las pantallitas ahí. Y mira cómo es el diseño del collar. La piedrita crema. Parece como antiguo. Como algo antique. Eso es lo que parece. Número 88 es este. 71. Tengo este. En dos colores. Mira cómo son las pantallas. Lo tengo en. Yo diría. ¿Cómo te digo? Como en multicolor. Que tiene verde. Tiene crema anaranjado. Y también lo tengo. En cremita solo. Este es el 71. Míralo en cremita solo. Aquí. Mira qué bello está. En color cremita. ¿Ok? Si te gusta este 71. Déjame saber si lo quieres en crema. O si lo quieres multicolor. Que lo que me queda en multicolor es uno nada más. ¿Ok? 71. 92. Es este cremita. Mira cómo son las pantallitas. Y mira cómo es en la parte de abajo. El collar. Este es un collarcito. Yo diría mediano largo. Porque no te queda. Te queda un poquito más abajo de. De. Del. ¿Cómo decía mi amiguita? Del. Ah. Del neclegeo. Yo no sé. Algo así. El 92. Míralo ahí qué bonita está. Cremita con. Plateado. 27. Este me queda uno nada más. Mira cómo son las pantallitas. Bien pequeñitas. Azul turquesa. Naranjadas y blanca. Y mira cómo es el diseño. Parece como una media luna. Para mí tiene como un diseño así como digo yo. Como azteca. No sé. Así soy yo. Y este. Te dije que me quedaba uno nada más. Y es el número. 27. 35. Es este pantallitas clear. Y mira qué lindo es. Turquesa. La combinación de turquesa con. Con plateado. Con negro. Perdón. Turquesa con negro. Está muy bonito también. De este me quedan varios también. Este es el número. 35. 44. Es este. Que es blockbuster también. Azul turquesa. Este fue el mismo que el señorita en amarillo. Pues lo tengo también. En azul turquesa. Mira qué cosita más chula está esta. Azul turquesa. Este dije que va a ser el 44. Otro de ese me queda uno nada más. El número 3. Es este azulito. Mira qué lindo ese tono de azul. Tiene corazones en la parte de abajo. Y tiene esas piedritas azules. Están bellas. Bellas también. Ese es el número 3. No se olviden por favor de compartir este video. Se lo voy a agradecer. Número 11. Y está vivo. Ustedes saben que no puedo. Yo no puedo hacer un video. Ay Dios mío. Sin que se me caiga algo. No se rían de mí. Sabes. Que yo las estoy velando a tojita. Número. Que dije. Número 11. Azul turquesa. La pantallita. La cadena es en color brass. Y mira el collar. Acuérdate que el brass es el oro antiguo. Que a la mayoría no sé por qué. A mí me encanta tanto. Pero ahí vamos. 80. Es este collar. Azul turquesa. Este cae en forma de V. Déjame ponerlo aquí. Este cae como en V. Como en V. Porque mira cómo es. Mira cómo es. Tipo chandelier. Mira qué bello está este. En azul turquesa. ¿Ok? Velio, velio, velio. 80. 21. Azul turquesa también. Mira las pantallitas. Mira cómo es. En la parte de abajo del collar. Plateado con azul turquesa. La cadenita de este doble. De este me quedan dos. 39. Es este que está aquí. De este me queda uno nada más. Míralo ahí. Qué lindo está. Plateado con azul turquesa también. Número 39. Número 12. Es acrílico. Collar acrílico. Cadenita plateada. Y mira qué cosa más hermosa. Ahí está. Acrílico con plateado. Y si te fijas. Tiene ese diseño como marmoleado. Como con un tono de marrón. O algo así. Ese es el número 12. Si lo pongo derecho puede ser. Seguimos por aquí. Número 55. Número 55. Número 55. Es este set. De este collar. En color violeta. Este es el mismo azul que enseñas un ratito. Pero este lo tengo en violeta. Este es el 29. Aquí me falta un número. Déjame ver. Si yo consigo uno por aquí detrás de mí. Sin que me caiga patas pajivas. Este vamos a ponerle el número 50. Este fue un set que yo hice. Pero no necesariamente tiene que ser. Tiene que ir el set completo. Pantallitas en perla blanca. El collar es mediano largo. Mira cómo es la combinación que tiene violeta. Con perlita blanca. Y también tiene esas perlitas en color plateado. ¿Ok? Yo le añadí la pulserita. Que es elástica. Porque tiene la misma piedra. Que tiene el collar. Déjame ver si lo puedo subir aquí. ¿Ves? Para que tú veas. Tiene la misma piedra que tiene el collar. Las pulseras son dos pulseritas en una. Es elástica. Y tenía estas pantallitas. Que tienen el mismo color. Que tiene el collar y la pulsera. Y las puse juntitas. ¿Ok? Así que ese set 50. Son tres piezas. Cinco cada una. 59. Es este collarito. Mira que pequeñita las pantallitas. Este es bien sencillito. Bien sencillito. Verde. Plateado. Gris. Y azulito. De este me queda uno nada más. Del 59. El 90. Es este que está aquí. ¿Este qué? Azul. Y mira. Este me queda uno nada más. Mira cómo es el collar. Azulito con plateado. Este me queda uno nada más. Me encanta. Ese es el 90. 56. Me queda uno nada más. Gris. Mira cómo es la piedra. Me encanta mil veces. A veces tú ves colores. Que tú dices. Ay no. Ese no me va a gustar. Pero sin embargo. Cuando los ves por fin. Como que tú dices. Oh wow. Mira. Está más lindo de lo que yo pensé. 32. Es este set blanco. Mira cómo es el collar. Tiene plateado. Ay Dios mío. Mis uñas asquerosas. I'm sorry. Con. Tiene plateado. Y tiene la piedrita blanca. Con las venitas. Como yo digo. Yo puse el set junto. Ustedes ya saben. La pulserita. Que le combina con el collar. La pulserita. Es este. Elástica. Y las pantallitas adicionales. Son estas que están aquí. Este va a ser el set. Número 32. Ok. 41. Es este. Blanco. Ahorita lo enseñé. En rojo. Míralo. Míralo ahora en blanco. Qué bello está. Cadena doble. Mira cómo es. Esta belleza. Ok. De este me quedan dos también. Número dos. Es este que está aquí. Y mira cómo son las pantallitas. Y mira cómo es el collar. En la parte de abajo. Plateado con blanco. El blanco de este. Si te notas. Si lo notas. Es diferente. Porque este blanco. Es como. No sé. Esto parece. Si lo pongo juntito. Este parece como un cremita. Y este blanco. Es como un blanquito. Como pura pureza. Si hace sentido. 75. Es este. El que te enseñó ahorita en azul. Lo tengo en blanco. Me queda uno nada más. Ok. El número 75. 84. Es marrón. Con plateado. Mira cómo es este collar. Plateado con marrón. Número 84. 93. Es este. Es negro. Con este color brass. Míralo ahí. De este me queda uno nada más. 14. Es este blockbuster que tengo aquí. Mira cómo son las pantallitas. Cadenita en plateada. Con esas diferentes piedritas. Y mira cómo es el diseño. Los diseños que tiene. En la parte de abajo del collar. Ok. Ese es el número. ¿Qué? Número 14. Seguimos por aquí. Ay Dios mío. 46. Este collar. Ahorita lo enseñé. En azul turquesa. Lo tengo en negro también. Mira cómo es en negro. Ves que este es el que yo digo. Que va más abajo del. Del. Ay Dios mío. Ustedes saben. Díganme una palabra para eso. Antes. De las gemelas. O después de las gemelas. ¿Cómo se dice? Vamos a ver. Míralo ahí. Porque es largo. Mira qué lindo está. En color. Negro. Bien parecido al. Es el mismo que el azul turquesa. Que el señorita. Pero este es en color negro. 16. Es este. Negro también. Mira cómo es en la parte de abajo. Déjame ver si lo puedo. Desenredar aquí un poquito. Ahí está. Más o menos. Míralo ahí. Vamos a ver. Ahí está. Ves que tiene piedritas negras. Y tiene como piedritas smoky. Y la cadena es en plateada. Así que este dije. Que iba a ser el 16. 70. Es este negro. De este me queda solamente uno nada más. Ok. De este negro. Solamente uno. En el derriere. En el no. Derriere es. La parte de atrás. I don't know. Número uno. Es este. Pantallitas negras también. Sí. Pero eso. Tú sabes que. Sí es el busto. Pero tú sabes que a veces uno. Está por ahí hablando con la gente. Y le dicen el. Cleavage. Cleavage. Le dicen en inglés. Algo así. Mira este en negro. Son como unas flores. Parecen como unos girasoles. Qué sé yo. Con la piedra en negro. Ok. Este es el número uno. 74. Es este que está aquí. En negro metálico. Mira como son las pantallitas. Déjame acumularlas aquí. Para que las puedan ver mejor. Y mira como es el collar. En la parte de abajo. Ok. Negro metálico. Y. Este es el 74. Seguimos por aquí. 69. Es también negro metálico. Mira como son las pantallitas. Mira como es el collar. De este me queda solamente uno. Nada más. Entonces. Ese que es 69. Seguimos por aquí. 47. Es este choker. Mira como son las pantallitas. Que vienen con el. Espera. Pero tengo que sacar de aquí. Pantallitas que vienen con el collar. Y mira como es. En la parte de abajo. Bien sencillito. Lo puedes usar como un choker. Pegadito al cuello. O si no te gusta el choker. Lo puedes utilizar. Con toda la extensión de. Que tiene la parte de atrás. Para que no te quede entonces. Tan pegadito. Ok. Número 40. Es este que está aquí. Plateado. Pero tiene. Dos cadenas. Y la parte de abajo de la cadena. Es en color. Se me olvidó. Se me olvidó. Yo, Mari. Tú estás ahí. Negro metálico. Negro metálico. Y la parte de arriba. Es en plateado. Ok. 40 es este. 24. Es este que es más sencillito. Negro metálico también. Y mira como es. Es como en V. Este está bien bonito también. Sencillito. Y este es el número. 24. Go Metal. Exactamente. Ok. Me queda este chipito que está aquí. Después de esto muchachos. Para el hospital. Con esta. Con este. Con este ejercicio que yo he hecho hoy. Pero está bien. Dice que se anda con gusto. No pica. Y si pica no mortifica. 31. Seguimos con los negros metálicos. Mira que bello esto. No me digas que no está lindo. Y mira como es. El collar. Este es de los nuevos blockbusters de la compañía. Dejame ver si lo puedo. Ahí. Mira que lindo. De este me quedan todavía unos cuantos. Del 31. 28. Es este. Que está aquí. Mira como es. La pantallita. Negro metálico también. Mira como es el diseño. De este me queda uno nada más. 28. 49. Es este que está aquí. Mira como son las pantallitas. Ahí está. Y mira como es. El diseño. En la parte de abajo. ¿Ok? De este me quedan dos. Yo le puse esta sortija. Porque como yo soy así. Parece como un tornillito. La sortija. Mira como es. Un tornillito. El set. Serían 10 dólares. Como te dije. O si quieres pieza específica. Me deja saber cuál es la que quieres. 58. Y este es el último. Es el negro metálico también. Mira como son las pantallitas. La cadenita. Este es bien sencillito. Súper duper. Sencillito y bien liviano también. ¿Ok? Ese es el número. 58. ¿Ok? Así es que nada. Si estás viendo la grabación. Me puedes enviar. Perdóname. El número. De lo que te interesa. ¿Ok? Si. Este. Nada. Entonces yo lo que hago es que saco las cositas de los que pidieron. Los que han pedido durante la semana. Voy a bregar con esa factura. ¿Cómo estás? Rosa. Bienvenida. No hice un live para que viera mi cara. Porque estoy enferma. Estoy. Yo no sé qué rayo tengo. Yo creo que me están dando otra vez la medita bronquitis esa de. Que me ha dado ya tres veces. Pero nada. Aquí estamos. Pueden ver la grabación. Si hay algo que te interesa. Me deja saber. ¿Ok? Nos vemos entonces la semana que viene. ¿Ok? Se me cuidan. Y que descansen. Bye bye. Bye bye.